Tu siempre presumías que eras la mejor Por eso me humillabas con tu poco amor Muy lleno de mentiras siempre estuve yo Pero el que ríe de último ríe mejor Y ojalá que esto te sirva de lección Que cualquiera se cansa con tan poco amor Y aunque un día voy mucho por mi sufrir yo Pues mira que hoy tu sufrir el que ríe soy yo Soy felicito amor, soy felicito amor Hoy te toca sufrir el que ríe soy yo Soy felicito amor, soy felicito amor El que ríe es el que ríe soy yo Soy felicito amor, soy felicito amor Hoy te toca sufrir el que ríe soy yo Soy felicito amor, soy felicito amor El que ríe es el último ríe mejor Soy felicito amor, soy felicito amor 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 ¡Suscríbete!